Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Como lo habíamos anticipado hoy, gran noche en Club Paraguay. Nina Anticasper recibiendo a Barco. La verdad que es una super emoción porque es un pecho grande para la banda. Si bien está en el pecho de la banda, y esta es otra, así que muchas gracias a ti. Y ahora me voy con mis amigos, siento bien, 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 ya no voy a volver, lo siento. Acabas de venida de La Rioja hace minutos nada más. Dos más, de vos en vos, reduciendo si estás a mi altura. Muy bueno, muy bueno. Fue la primera vez que sentimos que nos mataron como se llega el trator de la banda. ¡FORTA! ¡A que me estás poniendo tene! Esto, en el gobierno, porque hay mucha aguita. Ote, y nada más. Y por acá los barcos que sí llegaron de Buenos Aires. Llegaron, no se miraron ningún instrumento en el sur de la banda. Ya, ya está, ya está. Ya, ya. en menos de un año la pantalla está dando más grande la cantidad de público ¿qué dice cómo lo vieron ustedes? muchas gracias estamos muy contentos porque siempre nos llevamos a una sorpresa nueva de la que hay en Córdoba esto es In Your Fact